Buenas tardes, con su venia, presidente. En su momento, este documento se presentó, dado las circunstancias que se habían presentado en otros puntos del país. Por eso se había presentado de urgente y obvia. Propongo que se quite el urgente y obvia y pase a comisiones. Independientemente de los errores que tiene, ahí está manejando operativo Mochila Segura, cuando tiene que ser programa Mochila Segura, tenemos que atender las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, tanto nacional como estatal, y trabajar en conjunto, junto con la Secretaría de Educación y las diferentes comisiones que correspondan. Pero, estando aquí en la tribuna, quiero hacer un llamado a todas nuestras instituciones de seguridad y de justicia. Que no bajen la guardia, que sigan trabajando día a día, que den su mejor esfuerzo. La percepción que tenemos de la ciudadanía no es buena. Es un trabajo muy difícil, lo sabemos. Pero sé que con el esfuerzo de todos podemos lograr tener un Quintana Roo mejor, un Quintana Roo más seguro. Es todo, presidente. Muchas gracias.